A ver si encontramos la salida Se que en este por lo menos necesito la oreja del conejo Y en el otro tengo que ir para abajo por lo menos Y talmente está en el final ¿Qué pasa? ¡Gomo! ¡Gracias! ¿The fuck? Ok ¡No! ¡No! ¡Estaba tan cerca! No sé si hay algún... ¡Ah! ¡Mirá! Alicene y yo tirando toda la... Acá Acá es la entrada secreta El poder secreto del lugar secreto Yeah baby No ¡No! ¡Ah! Porque claro, eso te ayuda a... Comprar los bloques Entení ¡No! ¿Qué? ¿Qué? P�... ¿Qué? Yo... ¿yo miraba la loca... Pero... ¿Es que te has saltado alto con... Me... ¿Es que te has el... ¿Es que... La sanagoria pero... Y hay otro de este lado Acá en teoría Pero abajo Progresar y luego bajar y bajar y bajar Bueno, acá está la mitad y acá está el bajar A ver, el, el, tu, tu, tu ¿Será acá en este laberinto? No, 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 no Wow, yo no quería muchas ciencias No volar todo literalmente y ya está No, muchas de estas salidas secretas son menos complicadas lo que pensé sinceramente Estaba medio bestial esto, eh El conejo no puedo romper estos bloques Ah, soy grande Buah, ahí está la otra salida No, 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 no Oh, me falta un golpe ahí Bueno, ni lo llevo What the... Te debo volver Ah, ok El final está acá ¿Qué es el único nivel que hace eso? Ahí va Puedo creer que esos son Todos los niveles secretos que faltaban Ya pasa Después hay algo De terminar este juego Ahí va Buah, acá hay una La campana No había una campana Yo me acuerdo La vez está la campana Pero la sacan Al hacer voltear No Esto creo lo he visto En el de Mario May Que no me lo sirve Puppy cash O sea que es un uno O un A ver A ver No puedo Puedo caer Este creo que es el que bajé ¿No? Este es el único que puede salir Mantería Buah Por lo menos tengo golpes Ah, creo que me acuerdo De algo así Voy, me hizo daño Wtf Ay, me hizo daño Wtf Espera Ah, son pinchos Eso de arriba Supongo que los pinchos Son los que me van a matar Buah Hello there Hello there Todo el Freddy El mini Freddy Lo que va Freddy Ah, creo que tenía una bolsa Y el último tenía Este tenía la flota La bolsa de la izquierda Que no Este es el que no entra Este es el que tiene la bolsa Con la cantidad de monedas Estoy terminando como ¿A qué sentido? Ya no sé Hello there Buah Voy a tener mayor cuidado Con la de arriba Y si me golpeó otra cosa Buah Ay, me pongo fuego Aprovecho la invencibilidad Y con esto recolectamos Todas las monedas Excelente Por acá Ah, ya Let's go Trabajo Pensé que no te iba a dar nada Directamente O sea que sí O sea que dan de tu alma Al mitad Uno Dos Sack Siempre me ha pasado Oh, Mario Donde saquete Toda esta declaración Estoy amarrado Tienes Pa, directo Y la ola de fuego Fui Está bien que Sea todo Monocromático No, pero Colores verdes O sea Y es lava Eso porque pensé Que es agua No, si seguimos Así que Puedo estar Toda la tarde Con esto Puedo estar Doc Pero señor Ya sabe Que es la Por qué se tira Eso que estoy Familizado El nivel Pero Mi cerebro Me la juega En lava Tengo tiempo Eso A ver Que está Haciendo Y dale Me da la impresión Que lo voy a saltar Pero no Está cargando ¿Por qué no le salto Para arriba? ¿Qué me pasa? Me da Voy a volver ¿De dónde vas? 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 Está loca Está grudo El invierno ¿De dónde vas? Ok Ok WTF Puedo saltarlo Por arriba De la tontería Sáltalo Para yo Ya había pasado esto Y me había comido La bola de fuego Y arriba ¿De dónde vas? Con esto Pezzitada Va Eso fue Ravísimo Pero Me salgo Ah, camón Eh Ok O sea Tengo que saltar Los huchos Si o si Si no No puedo pasar No me acuerdo tanto No recuerdo Si puedo evitarlo De alguna manera Si puedo llegar De otro lado Ese es el problema Me tocó El pixel último Me tocó Y en la fase media boluda me refiero a troll me refiero a media maldita no sé cuál es la trampa no sé qué es una de estas pero... ah, todavía no ups ¿pobla? no no te pinceladas, es el mismo a ver, me lo he comido me lo he comido no, me frené, no se pude frenar para atrás ¿qué estoy haciendo? no talek muy bien sigue después de esta bola, saltar la bola no, no me acordaba de eso no la veo, no se pude no 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 va va, esas pequeñas plataformas son tan bizarras hay momentos que te empujas, hay momentos que te vives usando soporte que te invito no 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 ¡Suscríbete! 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 Oh Ah, soy un boludo Ah, hay tanta bola de pinche en mi cerebro De diferente tipo de videojuego que De repente agarra información de que Ah, sí, tenés una charla acá Y no, esa sí A ver, que dice el señor La alia terida Si me permite pasar o no Uy, esta es el tal Ok, tu venía a saltar Supongo que es el del medio La velocidad, what the fuck Ahora, si pierdo velocidad No O de grande seguro que no No pasa ni a palo Ah, ya fue Ah, está un bolazo eso Ya Olvida que te hagas andar chiquito Pues el chiquito me acuerdo No tengo largo y es grande No sé que te voy a dar un árbol más cuidado Acá no hay de otro Para que te matas la lava La de este segmento es acá Ah, ya está la física de este nivel no te vayas la física es tan distinta al mario original para bien o para mal no lo mire a hacer esto no cobró el fuego no me gusta tanto que se tire para abajo o sea que las limitaciones de control necesitan no se flor de fuego ahora cuanto duro ahora no salta del bloque a ver si porque no tengo velocidad what the fuck ahora otra vez no bloquear el medio sal te odio que bolazo que bolazo más delgado eso como en las donut plug pero muchísimo más rápido y ya bebé ahora son las abejas gordas pero con el otro skin esta es esta es es y i i i y y y ahí va Ah, no guardaba que te he dado un vago de luz para el tenerlo de allí. ¡No! ¡Ah, casi casi! ¡Terequeta! ¡No! Bastante generoso el nivel 1. ¡Rar! Me gustaría poder leer esto. Ok. ¿Y por qué Mario lo tiene en su supuesto castillo? ¿Para mí quisieron hacer cualquier parte del juego que hicieron en la especie de Wario? Y dijeron, este es Mario, me llamó todo. No. No. ¿Qué están haciendo? Estoy ocupando toda la pantalla, eh. ¡Ah, que hacer el brinqueo de las cosas! No. No. Bueno. No, no. Muy bien. Ewa, maya van dos a staff. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.